¿No sabes cómo funciona la aplicación NGL? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo utilizar la aplicación NGL y enviar mensajes anónimos con Instagram. Perfecto, vamos a descargarnos entonces la aplicación, luego de ello vamos a abrirla. Una vez aquí pues entonces vamos a ingresar los datos de la cuenta de Instagram, listo, y nos van a aparecer las siguientes opciones. Entonces por ejemplo aquí nosotros si deseamos pues podemos pues por ejemplo publicar este mensaje en donde dice envíame mensajes anónimos o a su vez pregúntame alguna cosa, etc. Lo primero que nos dice aquí es que tenemos que copiar el enlace, listo, luego vamos a dirigirnos a Instagram y aquí vamos a por ejemplo publicar alguna historia, luego tenemos que poner enlace, listo, y aquí pegamos y podemos por ejemplo modificar, luego de ello vamos a poner que por ejemplo nos realicen alguna pregunta o lo que tú quieras, ¿no? Vamos a agregar a historias y listo. Entonces por ejemplo así mismo las personas van a tener este enlace. Si tú deseas dejarle alguna pregunta anónima, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Esperemos un momento hasta que cargue la opción. Listo, listo, ya está. Vamos a ingresar al enlace de la otra persona y aquí pues nos va a aparecer, por ejemplo, envíame mensajes anónimos. Entonces ya podemos escribirle por ejemplo hola y un corazón. Vamos a dar un clic en enviar y listo. Ahora vamos a dirigirnos a la aplicación y en la parte superior pues ya está la opción donde dice mensaje y aquí pues le va a llegar nuestro anónimo. Eso sería básicamente todo.